Si piensas que todo acabó y renunciar, opción final, todo está mal y no crees sin ti, ya no hay vuelta atrás desde aquí. Te cuesta más el caminar y sientes que muy solo estás, mira a la luz, no a la oscuridad y así tu corazón puede brillar. Por el mar no te dejes llevar y el orgullo tendrá siempre un precio que pagar. Un puente de luz puede crearse para que todo cambie y no dejes de luchar. El amor transforma noche en día, cuando estás sin compañía, una fuerza te ha de guiar. Y así el amor dará la luz brillar. Profundo debes respirar. No olvides que esto es amor al fin. Un puente de luz puede crearse para que todo cambie y no dejes de luchar. El amor transforma noche en día, cuando estás sin compañía, una fuerza te ha de guiar. Y así el amor dará la luz brillar. El amor dará la luz brillar. El amor dará la luz brillar. El amor transforma noche en día, cuando estás sin compañía. Gracias.